Fue miembro, fundador y expresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas es ingeniero civil de la Universidad Nacional tiene un PhD en Economía de la Universidad de Minnesota en la actualidad es director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería y no menciono los cargos anteriores porque son muchísimos y además es ampliamente conocido en el medio colombiano por ser un autor muy profuso y digamos y siempre adelantándose a esas tendencias que generalmente él ve primero y que nosotros vemos entonces bienvenido doctor Arnaldo Armiento y tiene usted la palabra Ah, el tiempo estimado es media hora y yo me encargo de palizarle que faltan dos o tres minutos para que usted pueda hacer el cierre adecuado en primer lugar voy a agradecer por la invitación a discutir este tema de la industrialización eso no se podía hacer hace 20 años la política industrial era la política industrial era la verdadera la verdadera nadie se le ocurría hacer un seminario sobre la política industrial no hay nada más en los viejos anticoablos pero ahora noto una gran tendencia a seminarios sobre la industrialización y la revista Economist que fue la que Marcos despreció cada mes dedica una buena sección a el fracaso de las políticas industrializadas de las políticas de industrialización pero a la necesidad de aplicarlas el grado de irracionalidad que ha llevado todo este fracaso de las magnitudes espectaculares bueno yo he titulado mi conferencia la industria de la industria contexto general nacional y mundial bueno me voy a ocupar de cuatro tópicos características de la de la industria ¿por qué la industria más que los otros? segundo política industrial y consejos de productividad al país le dio mucha vergüenza tener una política industrial y en el año 1994 montó los consejos de competitividad entonces se volvieron modernos entonces los que estaban trabajando en política industrial les abrieron un salón lo llamaron consejos de competitividad y se volvieron modernos y ahora sí tenían la forma para hacer el desarrollo industrial y económico del país el cuarto es un tema que tiene que ver un poco con el desbarajuste de muchas de las personas que sin haber estudiado nunca esto ahora están haciendo vinitos entonces el doctor jones el doctor jones siempre vio la industria como un problema de aranceles entonces cuando él quería desindustrializar el país porque eso no se vio para mucho entonces bajó los aranceles y ahora dice se tiraron la industria porque subieron los aranceles se dice yo los bajé pero se la tiraron porque la suben es que él no ve la industria más allá de los aranceles entonces él quiso desmontar la industria la industria debajo de los aranceles y ahora que no funciona fue que lo subieron pero señor hay una persona que haya estado más al lado de todos los presidentes de la república ayer estuve en un foro agrícola y jones se quejaba de Arias pero si Arias se lo recomendó jóvenes a Uribe y venía de la misma universidad de los Andes entonces él lo destacaba como el estudiante más brillante y ayer en un foro en la CEAP le echó toda la culpa al pobre muchacho este que lo metió con Uribe y con toda esa cosa la hora él dice miren las que nos metió Arias entonces usted aquí lo que tiene es un poco desalumbrados que han manejado el país que no tenían teoría no tenían conceptos sino tenían era un ansia de poder pero vamos a los puntos características excepcionales de la industria ¿por qué la industria? si nosotros no o por qué más la industria que los otros una razón si esto lo vio Hishma hace 40 años y lo vio la CEAPAL y lo vimos algunos yo hice varios trabajos sobre los vínculos hacia adelante y hacia atrás de la industria entonces encontrábamos los economistas un poco guiados por Hishma que era sociólogo que tenía una buena intuición pero que nunca le dio invención a eso yo hice varios trabajos le día los vínculos hacia adelante de la industria entonces no había ningún otro sector que tuviera tantos vínculos hacia adelante como la industria la industria va adelante con los servicios con el comercio con la construcción es decir es el caso con la minería con todos entonces tiene grandes vínculos hacia adelante es muy difícil una actividad puede decir yo me voy sola adelante si no hubiera acompañado eso lo que se llama la economía complementaria pero en economía si hay un buen concepto son sectores complementarios entonces eso se puede dimensionar yo dimensioné múltiples trabajos y si no están los vínculos hacia atrás en un homenaje a Kishma que le hizo el papel interamericano pero usted cometió un error y pueden decir que los importantes son los de adelante no señor los vínculos importantes son los de atrás no hay un sector que no llega a la industria de manera que la industria tiene una capacidad de arrastre que no lo tiene nadie y esto se dimensiona usted puede borchar los vínculos hacia atrás la forma como la industria está interrelacionada con otros sectores y compararlo y le da que no hay otro que tenga nada parecido entonces son los vínculos hacia adelante y hacia atrás lo que le da a la industria esas economías dinámicas de qué hablan los académicos norteamericanos que pasaban por América Latina oían esas discusiones entonces le ponían nombres elegantes las economías las economías dinámicas de la industria pero hay más la industria es uno de los sectores que tiene más productividad del trabajo está viendo algo medido pero no es el que más tiene hay otros que tienen más la minería tiene más productividad del trabajo porque uno es a trabajo y genera muchos dólares pero sirven más los dólares de la industria que los dólares de la minería porque las de la industria van pegados del empleo entonces nosotros van pegados de la especulación y eléctrica son las chagueras entonces son mejores los dólares de la industria entonces no hay ningún otro sector que tenga tal cantidad de dinero luego la productividad del trabajo es más alta no tan alta como la de la minería pero la productividad del capital es muchísimo más alta en la industria que la minería de verdad que si ponen los dos elementos juntos no hay comparación miren las canastas del mundo que le pasa a los países basados en minería y basados en industria eso lo tengo en mi último libro nos demuestro que los que tienen más participación en industria crecen más y luego compara usted a nivel individual y dice bueno cojamos las economías de América Latina que siempre fueron guiadas con los recursos naturales y compárenlas con las asiáticas y la diferencia en términos de crecimiento económico es de 3 a 1 más claro el conocimiento la industria indirectamente es una de las actividades que más emplea el conocimiento no hay ninguna otra actividad que genere las oportunidades de aprendizaje en el oficio comunista querido también usted encuentra que por cada peso de producción acumulada la productividad del sector industrial aumenta punto 1% y en algunos sectores como en el internet y las comunicaciones ese coeficiente o ese multiplicador es de punto 3 y la investigación tecnológica la innovación eso en donde más llega y donde tiene más capos en la industria de manera que eso le da al sector una capacidad de expansión que no tiene nadie bueno esto se vio muchas veces digo hay que darle impulso a la industria porque miren que los países que tienen participación de la industria avanzan mucho mejor que los otros infortunadamente esto nunca se tradujo en una teoría de la industria bueno entonces aquí llegamos a políticas industriales la gente decía bueno mire la industria tiene condiciones que no eso no será solo la industria no será firmeza hay que darle prioridad y hay que empujar la cultura política industrial pero no había teoría o había teorías muy malas la teoría de Ricardo decía que lo importante eran las productividades relativas la teoría de Hercher Olin decía que lo importante son las absolutas y eso era contradictorio y nunca se entendió pero efectivamente si había una tendencia del lado de una teoría y de la otra y las teorías de industrialización fueron estimuladas por las teorías de productividad absoluta de Hercher Olin que dice lo que importa son las productividades absolutas y sobre esas bases se montó la industrialización en América Latina y las políticas industriales había que promover las actividades de mayor productividad porque son las que hacen rendir más el capital y el trabajo y además tienen una serie de interrelaciones que no entendemos pero que lo dice mucha gente y se mantó con esa teoría y era muy atractivo porque América Latina tenía limitaciones de demanda y cuando había limitaciones de demanda usted encontraba que las que aparecían menos afectadas eran las que tuvieran más productividad más complejo el bien mayores posibilidades de demanda entonces surgió la teoría las políticas industriales de productividad de las CEPAD que desconocieron las productividades relativas entonces se les va la mano primero arrancan con los textiles con los alimentos luego pasan algunas materias primas elementales luego otras más complejas luego entran a los bienes de capital y luego a bienes de capital más complejos y si es el caso también entran a la electrónica y todo al tiempo usted resulta que usted promueve las actividades de alta productividad absoluta pero de muy baja productividad relativa que para sobrevivir cuando usted tiene más productividad relativa necesita una gran protección entonces ese esquema da lugar a enormes necesidades de protección que se multiplica se vuelve incontrolables porque sacan de juego las exportaciones reducen los salarios y se llega un momento en que usted lo que gana sustituyendo importaciones lo pierde con creces por el lado de las exportaciones de productos climáticos porque todo se vuelve muy costoso entonces en los años 80 se dice esto fracasó y la tumbaron en Colombia se monta el consejo de competitividad en 1994 entonces los que estaban haciendo política industrial los votaron o los pasaron a ocho oficinas en que se decía bienvenidos al futuro oficinas y consejos de productividad todos los que tenían de placer volvieron jóvenes y los otros perdieron los cargos y se hizo la política de productividad montados en las ventajas comparativas entonces llegaron esos señores y no tenían nada que hacer porque una de las cosas del mercado es que le da prioridad a las actividades de ventaja comparativa entonces los señores llegaban allá y no tenían absolutamente nada que hacer sino decir hay que eliminar los subsidios hay que eliminar las restricciones que desaparezcan los aranceles que vengan los TNCs que abajo el gobierno que es el que interfiere con el mercado etc. pero eso no andaba era algo como una bicicleta estática unos tipos no tenían oficio porque eso la verdad es comparativa no es el mercado entonces que podría hacer el hombre obsesivo con el mercado si el mercado lo hacía mejor que él pues hablar mal de la gente que había asumido en el pasado los aranceles y que había aplicado una política anticuada obscenata de dinosaurios bueno esto se hace durante ¿cuánto tiempo? 94 20 años ¡te compáren! es que mire lo que pasó con la ciencia económica la ciencia es una la hicieron unos señores que no eran muy diestros en el manejo de las articulaciones pero tenía una desventaja con los físicos es que no tenía laboratorio entonces se generaron un montón de teorías muy importantes avaladas con las publicaciones de jurnas por los colegas de las universidades que no tenían verificación etílica pero como hay aquí algunos que hemos vivido un poquito más nos ha pasado el tiempo estamos haciendo las evaluaciones etílicas hoy podemos mirar qué pasó con la política de industrialización y qué pasó con la política de competitividad tenemos suficiente información entonces yo tengo aquí unos datos que en los años 60 América Latina tenía 75% de la productividad de Estados Unidos es decir cuando se desmonta la política industrial tenemos una productividad promedio en la industria de 75% de la población de Estados Unidos hoy en día la tenemos de 50 en cambio los asiáticos que sí aplicaron política de industrialización y la siguieron aplicando porque no se comieron el puerto tenían una productividad de la industria de 50% y hoy en día tienen una de 85 cuál fue mejor cómo le iba mejor la industria con la política industrial o con la política de competitividad entonces por eso el economista ya ante estas cifras están evidentes ante estudios que han traído información de los últimos 40 años dicen la política industrial y eso lo dijo en uno de los últimos fue un fracaso pero hay que hacer política industrial porque América Latina está despedazada por haber renunciado a esa posibilidad entonces aquí lo que hay es confusión yo diría un poco de malos científicos y pensadores industria aquí ya el tema ya más más estiloso ¿qué pasó con la industria? es que la industria se vio aisladamente se vio como un ente de aranceles y no aranceles eso distorsionó todo la industria era tan importante que no podía verse fuera del contexto macroeconómico entonces esos que veían la industria como quitar y poner aranceles no sabían de qué estaban hablando la industria es el hilo conductor y eso lo presenté en varios libros y lo resalto en mi último libro que es el dos los mejores pensadores de la época no hay un economista importante premio no que no haya participado en la teoría del crecimiento pero esta teoría del crecimiento es una teoría del equilibrio fue una teoría del equilibrio que parte del principio del mercado de que las productividades de los bienes de los sectores y de los factores tienden a a igualarse entonces como todo tiende a igualarse porque el que va adelante lo derrotan las productividades decrecientes la solución óptima el mejor crecimiento económico el óptimo será en soluciones de crisis entonces ahí tiene usted 70 años de ciencia económica de teoría del crecimiento que primero se llamó la teoría neoclásica del crecimiento luego la teoría de la tecnología luego la nueva teoría del crecimiento y toda tiende a lo mismo está basada en la optimización del crecimiento eso resultó equivocado en primer lugar porque los modelos que ampliaron resultaron equivocados maximizaron más lo que tenían que maximizar y finalmente la respuesta la dieron los países asiáticos porque aquí desafortunadamente en esta ciencia tenemos que confrontar las abstracciones con los hechos entonces yo muchas veces esa teoría del crecimiento es equivocada Koeman se equivocó de arriba abajo Ramsey también Lucas también no sabían hacer una maximización entonces nos dijeron que la solución óptima se daba cuando todo evolucionaba regularmente pues no señores la mejor opción es el crecimiento desbalanceado y ese crecimiento desbalanceado tiene un hilo conductor que es la industria que es donde se dan los mayores desbalances por su capacidad de expansión que habíamos visto no hay ningún otro sector que pueda empujar con la industria pero la industria si tiene esa capacidad de expansión y no tiene un marco macroeconómico adecuado pues se va a frustrar entonces la industria no surge sola necesita altas tasas de ahorro necesita superávit de la balanza de pagos necesita un marco macroeconómico especial porque es el hilo conductor del desbalance económico aquí fracasaron todos nuestros ilustres colegas con sus premios no no supieron hacer bien el ejercicio de las matemáticas y los hechos vinieron a confirmar en cierta manera el error histórico los países que se salen del esquema de Europa de Estados Unidos y de América del equilibrio como Japón los tigres asiáticos y China han logrado los milagros económicos estos países en 40 años lograron lo mismo que Europa y Estados Unidos en 200 años y ellos son los grandes artífices del desequilibrio con el crecimiento del balanceado liderado por la industria el ahorro los superávit de la balanza de pagos y desde luego el capital y aquí llegamos a un punto muy importante que aquí se equivocaron en el orden tenía grave una de las cosas que trató de hacer la teoría del crecimiento para buscar la compatibilidad con la distribución del ingreso es decir que en el largo plazo lo único que importa es la tecnología y el crecimiento de la población el capital desaparece claro la tecnología es más productiva que el capital la mano de obra es más productiva que el capital pero ninguno de ellos se puede expandir tanto como el capital ninguno de ellos puede desvalanciarse tanto como el capital el capital puede crecer 20% en China la fuerza de trabajo no puede crecer más de 3 el avance tecnológico no puede crecer más de 2 entonces si el avance tecnológico y la población son más productivos que el capital pero no tienen la capacidad de expansión del capital entonces la industria necesita alto ahorro para que haya capitalización necesita intervención cambiaria para que haya superávit de balanza de pagos y pueda proyectarse el sector hacia afuera entonces esto nos explica mucho las razones del error los que hicieron las políticas industriales las políticas de desarrollo de América Latina estaban basados en teorías equivocadas primero de las productividades relativas y absolutas nunca resolvieron ese dilema luego del crecimiento en equilibrio en que todo evoluciona igual si usted quiere que todo evolucione igual es en cierta manera frenando a los que tienen mayor potencial natural de expansión como son el capital el ahorro la industria los bienes transables tanto por el lado de las exportaciones como de la sustitución de importaciones entonces ya con esto sabemos que es lo que hay que hacer en el libro hay un tratamiento bastante largo sobre la industria hay una ilustración de lo que podía hacer una política industrial y hoy en la reunión de el chapadeco de los estudiantes de economía voy a hacer estos desarrollos orden no han pedido que nos hagan las orden solicitar el muchacharo que el libro tiene muchas cosas entonces ¿en dónde estamos? ¿qué fracasó con la política industrial y con la política competitiva? allí no fracasaron unos políticos allí no se fracasó en la ejecución las instituciones estaban ahí para hacer política industrial y para hacer política de competitividad entonces ¿qué tenía las instituciones? pero tenía las teorías tanto Ricardo como Hercher Olin están equivocados Hercher Olin falla porque dice que todo es determinado por la productividad absoluta y que la relativa no importa y la teoría de competitividad fracasa porque dice que hay que darle prioridad total a los productos de ventaja comparativa y eso fracasa porque los productos de ventaja comparativa tienen limitaciones de la demanda no hay nadie que pueda limitarse únicamente a las actividades de ventaja comparativa esa fue una ficción un cuento que metieron en las teorías de comercio internacional y llevan 30 años sin poder salir de eso pues bien en ese contexto ya vamos encontrando el camino ¿qué hay que hacer? miren hay que hacer cuatro cosas en la política esto lo voy a desarrollar un poquito más amplio porque tengo más tiempo ya parejo y además voy a tratarlo al mismo tiempo de la agricultura hay que hacer cuatro cosas primero reconocer que la industria no se da silvestre y que no se da subiendo y bajando aranceles necesitamos un curso intensivo de comercio internacional ese sí moderno para Rudy Roberts que no piense que la industria es cosa de subir y bajar la industria depende del contexto este tema la industria no se da silvestre usted requiere un marco de elevado ahorro y de superávit de balanza de pagos ahorro para que crezca el capital ahorro para que puedas obtener superávit en cuenta corriente ahorro para que puedas mantener elevados tipos de cambio y luego necesitas una estructura comercial y también que no te monte la economía alrededor de la inversión extranjera sino alrededor del ahorro nacional que es el único que dura uno de los grandes problemas de la teoría de la competitividad es que desconoce las limitaciones de demanda entonces a donde nos llevó esa teoría de la competitividad ahí la tenemos un déficit de cuenta corriente en la economía colombiana de 4% que no es sostenible montada en inversión extranjera que cada vez hace más necesaria la inversión extranjera porque causa revaluación entonces la economía colombiana está en una antesada de una monumental revaluación que van a ver todo lo que va a causar ya tuvimos esa experiencia en los años 90 es que los que hoy manejan la economía colombiana son los mismos que la manejaban en el año 99 llevaron al país a la peor crisis por la aplicación de estas comunidades entonces primero necesitamos un marco segundo hay que darle prioridad a la industria es decir la prioridad es la industria uno hay que aceptar que es un sector especial que requiere un tratamiento diferente segundo hay que corregir contrarrestar los sesgos del mercado en contra de la industria se dan a través de las ventajas comparativas porque la industria es uno de los sectores de menor ventaja comparativa se dan por conducto de las demandas en razón de que las demandas industriales son más inelásticas que las de servicios los aumentos de la productividad industrial no dan lugar a más producción industrial sino a elevación de los precios de los servicios y a expansión de los servicios de manera que una de las cosas de la mayor productividad de la industria en todas las partes del mundo es que dio lugar a una expansión espectacular de los servicios porque como los servicios son más elásticos cuando usted va cuando usted aumenta la productividad de la industria baja los precios industriales aumenta los de los servicios y lo que usted tiene cada vez es una mayor participación de los servicios es decir el sector que tiene menos productividad de manera que fueron todos errores de nuestros colegas mala interpretación de las teorías de muy poca capacidad para pasar de la abstracción ¿y qué más necesitamos? pues una serie de instrumentos para contrarrestar los sesgos del mercado contra la industria entonces lo primero tenemos que separar el mercado interno y el mercado externo una cosa son las exportaciones y otra la producción interna no pueden tener el mismo tratamiento usted necesita aranceles no me da vergüenza decirlo aranceles y que esto no sigan diciendo que no porque ellos mismos son los que están aplicando aranceles salen a hablar más de los aranceles pero conforme llegan en este momento a las oficinas del gobierno lo primero que les ordenan es subir aranceles para incumplir los TDCs que defienden en las periodísticas entonces poquito de agua dos minutos que me tocó un viaje de dos horas mi taxi me iba dejando en la mitad porque se llueva muy en los tiempos que no voy pensando entonces necesitamos una política industrial que nos proteja la industria del mercado y para eso necesitamos un tratamiento distinto para las exportaciones y para el mercado es muy difícil lograr un desarrollo a través de conocimiento a través de la industria infantil si usted no protege las industrias o las actividades que tienen retraso con relación a los países desarrollados eso lo ha hecho todo el mundo los países que van adelante y que han aplicado la protección para poder ir adelante pues piden que se suspenda esa protección para los que vienen atrás para tener un mayor acceso a los mercados internacionales y segundo necesitamos recomponer las teorías de Ricardo y Gerardo es que llevamos 200 años de errores entonces lo que yo propongo es una concepción internet de la nueva teoría en que sostengo que usted tiene ganancias de productividad absoluta y productividad relativa entonces usted tiene que contemplar las dos probablemente en algunos sectores grandes la absoluta las ganancias de la absoluta son mayores que en la relativa pero eso no se da en todos los sectores entonces a nivel por eso hay que poner adelante a los sectores de alta productividad pero usted necesita una política industrial que le consigue esa productividad con las productividades relativas eso se logra a través de una escalera tecnológica tengo aquí gráfico tres en donde de acuerdo con un estudio que hice en el modelo propio hace diez años encuentro que en los países latinoamericanos donde los desarrollados hay una relación inversa entre productividades relativas productividades absolutas entonces tengo aquí un eje en donde está la productividad relativa que es la facilidad de elaborar el bien en el país y luego la productividad absoluta que es un indicador de del producto del capital y el trabajo en los bienes y también de la complejidad en la medida en que los bienes son más complejos el impacto del capital y del trabajo es mayor imagínense que ustedes tienen el ejemplo de economía de escala de los libros detesta entonces ahí el capital y el trabajo tendrían un efecto pequeño lo que entra en la economía es igual a lo que sale pero si usted tiene conocimiento además de ese capital y ese trabajo lo que le entra en la economía es menos de lo que sale entonces necesitamos revisar a a a a Ricardo a a no creo que se concilie pero tomar elementos de uno elementos de otro mirar las realidades de América Latina hacer estudios como ese que se hizo hace 12 años en donde muerto que en los países en desarrollo hay un conflicto la productividad absoluta y relativa lo cual no se da en los principios pero ya entonces ya con esta base entonces se me da básicamente la línea de la política industrial que es una política que tiene que iniciarse en actividades de ventaja comparativa que son las que son más fáciles de hacer en los países que necesiten menos protección luego en la medida en que usted tiene el aprendizaje del oficio usted deja de necesitar esa protección y puede entrar a otros bienes de menor productividad relativa y mayor productividad absoluta hasta llenar la totalidad del espectro industrial que cuentico y eso fue lo que hizo Corea y Corea al hacer eso logró que su productividad que era puntos que era 50% de los Estados Unidos fue el que iba a ser 80% Japón no lo hizo tan claro pero sí el de Corea es de una precisión absoluta cuando yo escribí el libro del modelo propio y escuché esto dije pero ¿por qué los coreanos no han no han capitalizado esta teoría como de ellos? pues luego de 12 años no doy cuenta que yo tampoco la capitalicé la gente ni siquiera se ha leído lo que se planchó de su modelo propio entonces lo que no viene con marca neoliberal como viene con marca y competitividad pues no recibe la atención merecida de manera que Corea lo hizo la idea estaba desarrollada en el modelo propio una investigación muy grande que hice financiado por la CEPAL y se ha financiado por otras instituciones las Naciones Unidas etcétera entonces yo necesitamos un cuarto punto y el mercado laboral el mercado laboral la lucha no puede ser independiente del mercado laboral por una razón usted necesita salarios altos para que tenga demanda pero necesita salarios bajos para poder arrancar abajo y llegar arriba entonces esto se maneja con una política industrial muy cerca de la política laboral llámela salarios mínimos subsidios ya de manera esos son los cuatro elementos primero un contexto general favorable para la industria de alto ahorro superávit a la balanza de pagos dos prioridad abierta a la industria tercero un esquema industrial orientado a contrarrestar los sesgos del mercado en contra la industrialización y cuarto una gran coordinación de esta política industrial con el mercado muchas gracias muchas gracias al doctor Eduardo Sarmiento por esta conferencia brillante que nos ha aportado otros elementos nuevos también quiero comentar dos cositas muy pequeñas de su intervención muy bien listo quiero comentar dos cositas una el profesor coreano en cambio Ha Hong Chan ha escrito un reciente material sobre patear la escalera a la cual alguien hizo referencia en el día de ayer para señalar que los países hoy desarrollados que en su momento fueron proteccionistas una vez llegados escalada arriba estando en el punto más alto de la escalera la patearon para que otros no siguieran el camino más aún ha desarrollado una cuestión también en otro material muy interesante bajo el título Raúl Premich renace en Asia Alice Alice sí pero él viene en esa onda de digamos de bien pero gracias por la aclaración profesor de bueno y la segunda para complementar con esa realidad latinoamericana tenía que a la mano justamente del trabajo de José Antonio Campo y Luis Bértola el uruguayo sobre el desarrollo económico de América Latina desde la independencia presentan un cuadro de sectores productivos y servicios dinámicos omito agricultura omito esos servicios dinámicos me refiero solo a la industria que muestra lo siguiente que entre 1980 y 1990 en Colombia el crecimiento del sector manufacturero fue del 2.9% cuando en América Latina en la llamada década perdida ese crecimiento fue de 0.1% ahí estaba el papel que jugó toda bueno es que Colombia no perdió entonces es que es una pregunta ¿por qué montó el Consejo de Constructividad en el en el en el en el ¿en el 94? 94 94 ya bueno bueno listo eso por una parte va por allí pero por la otra cuando se miran los 28 años entre 1990 y 2008 que son las estadísticas en este libro para el sector manufacturera Colombia creció al 2.2% es decir menos que lo que la de la anterior pero América Latina creció al 2.7% es decir América Latina hizo mejor la tarea que Colombia eso es allí entonces pero bueno bien siempre van unos adelante pero va a vivir una vida bueno bueno habiendo cumplido lo que pasa pero ¿sí? ¿sí? es que lo vamos a abrir es que lo vamos a abrir entonces yo prefiero que usted intervenga ahora ¿sí? ¿sí? esto no se puede resolver con sí el problema es que las teorías de esos sí no se quiera dejar de decir es que las universidades se están enseñando lo que no es el Economist está diciendo lo que no es y aquí cualquier autor norteamericano que pone cuatro datos y habla de América Latina y decimos que se hizo la nueva teoría de comercio internacional creo que tenemos que mirar mucho más el punto de referencia en Colombia lo que ha pasado acá y América Latina también pero ojo aquí no es problema de sí aquí lo que tenemos es un problema de las teorías fundamentales que resultaron equivocadas y se siguen enseñando en las universidades sin ningún beneficio de inventario además esas teorías equivocadas siguen siendo el punto de referencia de los que hacen la opinión mundial de verdad que sobre ese punto yo sí quiero insistir que aquí lo que tenemos es un problema teórico que hubo grandes equivocaciones de los pensadores y que no hay un reconocimiento de eso es una crítica que yo le hago a Stiglitz y a Krugman ellos hacen un alegato muy bien hecho nos ayudaron a que la gente recibiera la protesta en contra del modelo neoliberal y de la crisis del 2008 pero ellos no han avanzado en decir que la teoría que ellos ayudaron a construir está equivocado y tampoco han avanzado en formular alternativas de manera que ese punto si lo quiere dejar claro el aspecto teórico de teoría y la resistencia de los grandes pensadores a aceptar las preguntas entonces si les parece dejémoslo como un avance a la apertura de comentarios de preguntas que tiene el público seguramente sobre lo escuchado en la mañana de hoy pero no todos al tiempo por favor levanten la mano quien quiera algún comentario es una pregunta para Eduardo que lo he leído desde hace rato y me parece muy interesante y muy muy oportuno sus comentarios críticos pero yo no entiendo usted que quiere decir con teoría yo entiendo por teoría lo que instituye digamos la ciencia en cualquiera de sus ramificaciones por ello entiendo la física por supuesto la biología y en ciencias sociales se entendería lo que han instituido los economistas por supuesto por todos sus errores y por todas sus o sea si uno cogiera Ricardo pues seguramente lo que tú dices de las ventanas comparativas no se sostiene si nosotros leemos a Desmides de un lado seguramente no se sostiene si leemos incluso al propio Marx teóricamente no creo que se sostenga aunque prácticamente cuando plantea la discusión abierta para cambiar la sociedad es probable que se sostenga si cogemos a Keynes seguramente Keynes que usted utiliza extensamente en sus modelos para equilibrar y reequilibrar y ver la economía de otra manera pues no se sostiene o si cogemos la filosofía política de Keynes ¿quién pensará que no estamos inmersos en ella? entonces sería interesante una discusión de qué es la teoría que obviamente es una discusión filosófica que concierne al saber de la economía que usted plantea la enseñanza y que por supuesto en materia ya de aplicaciones específicas de por qué no se aplica a determinada teoría por qué se montó en el poder el señor Comey sino el profesor Sarmiento qué sé yo por qué en la ANDI estuvo Fabio Echeverri y de pronto no estuvo otro personaje que defendiera mejor la industria es una discusión política y la discusión política no necesita teoría propia lo que necesita es que defendamos como lo hace Comey la violencia Sarmiento la democracia pero cojamos el conejo por lo rábano porque supongamos que políticamente el profesor Sarmiento logra impactar la conducción de la política colombiana y entonces Roblea y Clara López como usted lo ha hecho expreso se toman el poder terminan en el Banco de la República seguramente balanceando y contrabalanceando y buscando todo el espacio que puede dar la teoría que nosotros conocemos para organizar la sociedad ahora si lo que queremos es cambiarla me parece bien interesante pues nos tienen que decir cómo cambiamos la sociedad particularmente eso sí la sociedad colombiana con las características que ya tiene entonces me parece muy interesante felicito al profesor Sarmiento porque creo evidentemente que la discusión teórica es sustantiva porque no hay mejor práctica que una buena teoría esa es mi pregunta Buenas Buenas tardes mi nombre es Gilberto Centeno soy estudiante de ciencia política bueno ya casi saliendo de la universidad yo agradecería que todas estas críticas que se hacen válidas por parte del doctor Sarmiento hicieran parte de la academia porque lastimosamente no es solo en el gobierno señor o profesor Eduardo Sarmiento que las cosas que no están chapadas al neoliberalismo no son aceptadas también en la academia hay unos vetos grandísimos a las críticas que usted hace y es importante que abramos una discusión ciertamente sobre eso ese es el primer llamado que las facultades hagan el ejercicio de mirar visiones críticas a ese tipo de cosas que se están haciendo lo segundo es comentar un poco de un artículo que usted escribió sobre la tercera vía de Juan Manuel Santos que es en última la discusión política que usted está planteando porque lo material cogiendo el conejo por los rábanos como decía el señor Fabio las cosas en el país no están saliendo bien no solamente en lo teórico por decirlo así sino en lo concreto y aquí pues me parece importante extender una invitación a un foro sobre industria y empleo que se va a hacer el día jueves en el Congreso de la República porque no solamente son uno que otro izquierdoso que hayan estado haciendo un llamado a la desindustrialización del país sino que hoy personas que estuvieron haciendo empresas hace años que estuvieron construyendo país por decirlo así también se están viendo colgados y aquí termino con la pregunta usted lo mencionó muy concreto pero quisiera que se hiciera una profundización sobre este tema y es el tema de los tratados de libre comercio mencionaba que había que hacer un marco macroeconómico por decirlo así o una estructura económica viable para el proceso de la industria pero los tratados de libre comercio claramente o pues a mi modo de ver valdría la pena que usted adelantara ese proceso nos mencionara por qué este marco resulta restringido para el proceso de industrialización en el país gracias un viaje de dos horas dos horas y yo salí con tiempo para decir bueno a esta si voy a llegar la hora que es llegué cinco minutos tarde además que ya no hay no hay alternativa sin meterse a ver cómo yo llamo el mundo bueno me parecen muy buenos los dos comentarios ¿por qué el aspecto teórico? el doctor finalmente dice bueno teoría es lo que hay en la ciencia es que lo que hay no ha sido evaluado un típico mire al señor Einstein no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad porque no tenía trabajo un típico se lo dieron por el fenómeno que por él entonces una de las características de una ciencia dura es que tenga las abstracciones y la confundación entonces ¿qué es lo que pasa con Ricardo y Gerchel Ollin que que son las reliquias en todas las facultades de economía del país que esas dos teorías no fueron evaluadas en típicamente en parte porque no había información en ese momento pero ya si tenemos la información y ahora que tenemos esa evidencia empírica resulta lo que dice el siguiente comentarista si lo lleva al señor neoliberal es metada de los yugnas y eso no lo digo yo lo dice Krugman Krugman dice en los yugnas no podía aparecer la palabra política fiscal que tal que hubiera dicho política industrial que decía no podía los yugnas no podía aparecer la palabra política fiscal no había un artículo con ese titular que fuera publicado en un yugna lo importante y tiene una educación clara que sí entonces ese es el problema de la ciencia en su conjunto es que tenemos la ciencia como muchas con atracciones ideas cotidianas pero no tener el experimento de otras ciencias tenemos una gran cantidad de verdades sin evaluación la más importante ilustración por el último premio de economía del señor Fama que le da el premio Nobel por los estudios sobre la inestabilidad financiera Fama sostiene que no hay burbujas y por ese trabajo le dan el premio Nobel y el señor Schiller al cual le dan también el premio Nobel hace un trabajo empírico grande mostrando como no hay fama ese equivocado yo en ese caso era dicho bueno es el premio Nobel al que hizo el trabajo empírico y al otro respondamos pero no aquí resalta en el que se equivocó ya lo fue cuando ya usted tiene una definición yo creo que los trabajos y la crisis del 2008 es la clarísima evidencia de que las economías son dominadas por burbujas y ahora que realmente un premio Nobel a una persona por una teoría que sostiene que no hay burbujas cuando vemos todo este mundo explotado por las tasas de cambio por los precios de la vivienda por los precios de las acciones y los gobiernos estimulando la especulación a ver si por ese lado posible entonces tenemos eso entonces cuando yo me refiero a las teorías incluso allí mantengo una distancia yo digo hay unas teorías lo que son los fundamentos fundamentos de la ciencia no están más lo que son los los cimientos más profundos creo que fueron asestados y creo que se han venido asignando pero las proposiciones centrales que sirvieron para construir las instituciones de las economías occidentales que tienen un claro corte neoliberal son equivocadas es equivocada la teoría de la ventaja comparativa es equivocada la teoría de la neutralidad del dinero es equivocada la teoría de las burbujas es equivocada la teoría del equilibrio balanceado es equivocada y sobre eso no tengo tiempo la teoría de la distribución del ingreso que probablemente va a ser el tema central el día que haga la presentación del libro entonces ahí usted tiene unas teorías que le dicen a usted todo lo contrario le dicen a usted el crecimiento balanceado es el camino más rápido que tienen las economías para alcanzar altos niveles de ingreso promedio eso no es cierto pero eso que no es cierto se aplica a rajatabla la teoría de la ventaja comparativa es imposible que los países se puedan especializar en los productos de ventaja comparativa porque esos productos de ventaja comparativa tienen limitaciones de demandas entonces esa es una prescripción una recomendación equivocada especialícense en productos de ventaja comparativa no se puede porque como usted no tiene demanda por los productos de ventaja comparativa si usted se especializa en eso como lo hizo Colombia con la minería y los servicios tiene un déficit en cuenta corriente financiado por inversiones extranjeras que da lugar a que la mayor parte de la producción industrial y agrícola del país se adquiera fuera y en el caso de la institución del ingreso no me refiero espero que ustedes asistan a la presentación del libro ahí me voy a extender profundamente sobre el tema de la institución del ingreso para mostrar que allí desde el punto de vista analítico formularon los errores conceptuales se impuso la concepción del segundo teorema de bienestar económico que dice que la distribución del ingreso y del crecimiento son separables que el uno está en un lado y el otro está en el otro lo cual es es falso y luego a la otra el otro comentario bueno eso es lo que estamos viendo y el caso de la tercera vía que menciona la tercera vía no tiene ninguna capacidad para conciliar el crecimiento y la equidad la tercera vía es un esquema que le da la misma prioridad al mercado que el neoliberalismo pero con una política asistencialista para llevar a los hospitales a los damnificados del modelo fundamental la tercera vía es el modelo neoliberal con un asistencialismo para aliviar las condiciones de la pobreza que es en cierta manera el modelo predominante en América Latina con excepciones cada vez mayores pero fue el modelo que se impuso en América Latina hace 20 años el que han seguido las economías constitucionales de Europa en Saúl pues bien esa tercera vía es lo mentira eso lleva a crecimiento con ampliación de la inequidad y tampoco lleva al máximo crecimiento porque hemos visto que los conceptos de equilibrio del mercado no constituyen las soluciones de más rápida producción a las economías les va mucho mejor con esquemas desbalanceados y luego sobre los TNCS y eso sí que cae bien porque ayer estuve en el foro sobre la agricultura y la CEA y en el acuerdo agrícola con la CEA en el acuerdo agrícola entre la PAC y el gobierno firmado que todos apoyamos que todos aplaudimos porque yo creo que todos estamos con la PAC pero queremos la PAC bien hecha con teorías que sean correctas en el documento de la PAC se hace una propuesta que me parece audaz de un gran subsidio agrícola subsidio agrícola para reducir la pobreza y subsidio agrícola para poder mantener la competencia de los productores agrícolas es un subsidio que si usted calcula le da unas magniciones de unas magnitudes espectaculares estamos hablando de un subsidio que puede llegar a más de 10 millones de pesos aparte de decir bueno el subsidio malo y no tengo nada en el favor de imponerse los subsidios sin saber para qué pero en este caso es totalmente contradictorio con el TLC todos los acuerdos del TLC prohíbe ese tipo de subsidios se los aceptan a los países desarrollados que los salve atrás pero a ningún país desarrollado la OMC le va a tolerar un subsidio de 60 70% de los futuros entonces si usted va a firmar ese acuerdo el gobierno no puede estar presentando en este momento el TLC con Corea que prohíbe ese tipo de prácticas entonces eso es lo que pasa con el Consejo competitivo estos señores no tenían oficio y como no tenían oficio iban a ir a hablar mal de las interferencias del gobierno subsidio agrícola para reducir la pobreza y subsidio agrícola para poder mantener la competencia de los productores agrícolas es un subsidio que si usted calcula le da unas magnitudes espectaculares y estamos hablando de un subsidio que puede llegar a más de 10 millones de pesos aparte de decir bueno el subsidio o malo no tengo nada en el favor de imponerse los subsidios sin saber para qué se aplica pero en este caso es totalmente contradictorio con el TLC todos los acuerdos del TLC prohíbe ese tipo de subsidios se los aceptan a los países desarrollados que los traen de atrás pero a ningún país desarrollado la ONC le va a tolerar un subsidio de 60 70% entonces si usted va a firmar ese acuerdo el gobierno no puede estar presentando en este momento el TLC con Corea que prohíbe ese tipo de prácticas entonces eso es lo que pasa con el Consejo Competitivo estos señores no tenían oficio y como no tenían oficio iban a ir a hablar mal de las interferencias del gobierno de los estructuralistas y como no tenían propuestas querían que el oficio se lo hicieran afuera entonces su propuesta central fueron los TLC usted me dice ¿qué hizo el comité? hizo dos cosas proponer TLCs y sugerir toda clase de incentivos para la inversión extranjera lo que querían los señores de competitividad era darle más fuego al mercado para que tuviéramos un mayor estímulo a través de la inversión extranjera en los TLCs entonces eso fue lo que hicieron estos señores en 20 años por eso les fue mucho peor que a los de la política de industrialización que también cometieron errores pero no tan grandes y tan desalumbrados como los de estos últimos entonces ellos hicieron dos cosas invitar a la inversión extranjera le recomendaban al gobierno subsidios a los portafolios de inversión extranjera darle tratamiento especial a la minería y aprobar TLCs pues bien ese es el modelo que surgió de esa prioridad de la política de competitividad la economía se va hacia una estructura dominada por la minería y por los servicios y como no tiene ahorro la economía y necesita pues algo de capital para una serie de cosas eso lo logra con la inversión extranjera y la inversión extranjera entra y causa más revaluación resultado usted hace un déficit de cuenta corriente de 4% del PIB la mayoría de los productos industriales y agrícolas los compra en el exterior y mantiene la economía los bajos salarios de la economía porque usted tiene una estructura que no da productividad esos salarios o esos ingresos de la economía los mantiene con el abaratamiento de las importaciones y lo mantiene con la explosión del crédito que se nos permite el déficit de la balanza de pago entonces ese fue el esquema que surge usted tiene la prioridad a la competitividad la prioridad a la ventaja comparativa entonces usted lo que tiene que hacer es comprar todo afuera para que los ingresos de la gente aumenten de adquirir bienes más baratos afuera y para que ese bajo ingreso de la gente se complemente con una explosión del crédito pero eso no es sostenible y ya lo estamos viendo en toda América Latina ese modelo de déficit en cuenta corriente de explosión del crédito de especialización en recursos naturales y y en servicios es el que está fracasando en toda América Latina que es como una reproducción de la enfermedad holandesa cuando usted le da ventaja a la competitividad le da ventaja a a las productividades relativas le está dando prioridad a la minería que es el bien que usted está en capacidad de producir mejor que en cualquier otro lugar del mundo de manera que cuando la gente se queja del perfil de la minería y del perfil de los servicios en el fondo lo que está diciendo es no me gusta ese consejo de competitividad que le daba prioridad a las actividades que tienen menores diferencias de productividad con relación al resto del mundo cuáles son esas actividades la minería y un poquito de los servicios lo que pasa es que los servicios no son transables y eso crea otros problemas entonces eso fue lo que nos montaron qué pasó con los TNC y con la revaluación eso lo entendieron perfectamente yo los solicitaba a los campesinos agrícolas yo les decía por fin yo estoy viendo claridad en el pensamiento económico cuando los veía a ustedes con sus cuentas diciendo miren lo que pasa con la papa la papa yo hago mis cálculos y me resulta un precio y ese precio es la mitad del que se consigue en Bolivia en Turquía en no sé dónde entonces qué fue lo que le hizo son ustedes los TNCs y la revaluación fue hacer una apertura total de la economía usted antes tenía aperturas a medias aperturas más dentro de regiones pero con el TNC usted lo que hizo es que ese producto barato ya no se traiga de Bolivia sino se traiga de Turquía entonces qué es lo que usted tiene en este momento en este momento lo que usted tiene es que los precios industriales de agrícolas y vayan a Carulla vayan a cualquier supermercado son más altos en Colombia que en cualquier otro lugar del mundo entonces nosotros reducíamos a la industria y a la agricultura y esto lo presentaban con una gran agilidad los compesinos cuando los economistas neoliberales lo niegan de arriba a abajo que fue lo que pasó con la revaluación y los TNC que usted hizo un mercado ampliado enorme en donde eso que usted produce acá es más barato en cualquier otro lugar antes eso se hacía con contrabando o se hacía con China hoy en día se hace con Nueva Zelanda hoy en día se hace con turgía bueno con cualquiera que puede lavar el producto más barato entonces el TNC fue una apertura tipo Unión Europea en que el líder es Estados Unidos y no Alemania el caso de la Unión Europea en que se tiró todo y creó una inhabilidad y una inviabilidad en la región fue Alemania que aumentaba la productividad y bajaba salarios lo cual sacó al resto de países del mercado ahora Estados Unidos con el TNC puede hacer el mismo tipo de operación bajar salarios y colocar todos los productos de sus socios por encima de los internacionales como se ve en el índice McDonald's de manera que y que pasa con los TNC con esta política industrial que yo le digo que no es aplicable todo lo que yo he dicho no se puede aplicar porque yo les digo hay que poner aranceles hay que conciliar con la actividad absoluta y relativa nada de eso se puede porque el TNC da por hecho que Ricardo tenía la verdad de que lo que predominan son las productividades relativas pues bien eso es lo que realmente aprendimos lo que estamos viendo y obviamente el país se metió en el modelo neoliberal en parte por intereses políticos por razones económicas pero también por incapacidad poco profesional de los economistas expertos y luego ya metidos en esto no hay salida porque no se reconoce la verdad aquí se reconoce la verdad a medias entonces se sube un punto el arancel se interviene un día el tipo de campo entonces mientras no haya un reconocimiento de que esa teoría está mal y que se presente una teoría alternativa como yo tento presentarla en este libro y sobre esa base se monte un modelo económico para lograr los mayores niveles de bienestar en la sociedad colombiana vamos a quedarnos acá dentro de 20 años vamos a ver van a ver muchas personas de nuevo quejándose sobre el atraso del país sobre las desigualdades pero montados en el mismo modelo que está sustentado en unas teorías y en unos pensamientos impuestos en los grandes centros internacionales de nuevo de nuevo